Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Jusito en su tinta. Hoy les voy a enseñar las últimas compras que he hecho en acuarelas. Últimamente he estado como un poco traumado con esta onda de lettering y utilizar acuarelas y he visto como diferentes materiales que me moría de ganas por comprar y probar. Así es que se los voy a mostrar. Lo primero que les voy a enseñar son estos mermaid markers de Jane Davenport. Se llaman mermaid markers, pero en realidad no son marcadores. Son como unas brochas que adentro tienen acuarela, que a mí me parece que es como acuarela concentrada. De hecho, no sé si por ahí puedan ver como el líquido que tienen en la panza. Y tienen una punta de pincel, que es como una brochita sintética. Entonces, obviamente te permite hacer como trazos finos, como gorditos. Son súper buenas para lettering. Y además también si quieres como utilizar un godete y a lo mejor poner como alguno de los colores, como si fuera una gotita de acuarela concentrada, funcionan súper bien. Puedes utilizarlos. Al final te recomienda Jane Davenport, que cuando se terminen los puedes utilizar como si fueran pinceles de estos a los que les puedes poner agua. Y ya los puedes utilizar para otro tipo de dibujos. Y comparando con estos, también había visto que usan mucho acuarelas concentradas como tal. Y estuve buscando así como mil opciones. Y vi que hay una marca que se llama Ecoline, que utilizan mucho. Pero hay otra que se llama Dr. PH Martins, que son como las más famosas. Y en uno de mis viajes que fui a Estados Unidos, me encontré las botellitas. No tenían como el set, porque normalmente los venden como en sets de... Creo que traen como 12 botellitas más o menos. La verdad es que sí son un poco caros para la cantidad de producto que tienen. Pero lo padre de esta marca, Dr. PH Martins, es que tienen unos colores increíbles. Yo compré 6 botellitas, porque les digo que pues sí están un poco caros. Y compré azul, el 33C, que se llama Norway Blue. Compré un Alpine Rose, que es 4A. Y bueno, pues compré también un verde, un amarillo, un Mahogany, que es como borgoña, burgundy. Y obviamente un rojo, scarlet. Lo padre es que tienen también, para poder utilizarlos, es como si fuera un goterito. Entonces, eso pues te permite como controlar exactamente así como las gotitas que quieres utilizar. Y no desperdiciar producto. Y como son concentradas, pues obviamente con una gotita que utilices te va a rendir como para mucho. Y estos específicamente los utilizo mucho para hacer lettering. Otras acuarelas que compré son estas de Prima Marketing. Tenía ganas como de unas acuarelas metálicas. De hecho, Jane Davenport también tiene algunos sets donde vende acuarelas metálicas. Pero yo vi estas en unos reviews de internet y me gustaron mucho. La línea se llama Shimmering Lights. Y son como si fueran diferentes metales. Hay varios dorados, hay plateado, hay unos como más hacia cobre. Y la verdad es que también están como súper pigmentadas. Funcionan bastante bien. Y para algunas composiciones de lettering o algunas ilustraciones a mí me gustan mucho. También no son como tan económicas. Pero pues te rinden bastante. O sea, no tienes que utilizar mucho producto para ir como usándolas. Y me gusta también mucho como el estuchito. Porque se me hace como súper práctico para llevarlo como a todos lados. Y a lo mejor nada más traes como tu libreta y quieres hacer algo. Está como práctico. Y encontré que Jane Davenport, que es una de mis artistas favoritas, también tiene como varios sets de estos chiquitos de acuarelas. Y yo compré estas que son colores brillantes. De hecho, todavía no las utilizo. Están nuevecitas. Ya les contaré qué tal funcionan. Pero pues tengo muy buenas expectativas porque todos los materiales de Jane Davenport que he utilizado me han funcionado súper bien. También tiene como su hojita para que vayas haciendo como tus swatches. Aquí de todos los colores que tiene. Te pone el nombre de cada uno de los colores. Lo cual me parece súper padre. Y pues igual, el tamaño también está como súper práctico. Oigan, y por último, mis acuarelas favoritas son estas que se llaman Gansai Tanbi. Son una marca japonesa. Ya saben que los japoneses hacen cosas increíbles en cuanto a materiales de arte, papelería, etc. Y había visto estas acuarelas igual, como en varios reviews. Pero había encontrado como diferentes precios. Los había visto en Amazon y estaban un poco más caras. Y por alguna razón entré a eBay y encontré como una oferta buenísima que fue así de... Necesito aprovecharla. Entonces las ordené a través de eBay. Y lo padre es que, bueno, igual tienen como la parte para hacer tus swatches, que yo todavía no los hago. Todo está en japonés y tienen números para ir como viendo qué colores cada uno. No entiendo cómo se llaman los colores. Pero pues ya cuando ves las acuarelas te das una idea de más o menos qué colores son. Tiene aquí como un protectorcito. Y bueno, obviamente cada uno tiene como diferentes concentraciones. Aunque veamos aquí como, ah, trae un buen de rojos. No, todos son rojos. Por ahí hay algunos que pintan como más hacia rosita, amarillos, verdes. Y lo padre también es que tiene... Incluye unos metálicos en la parte de hasta abajo. Lo cual también me pareció como bastante cool. Tiene un como champagne medio aperlado. Tiene este como doradito. Y este que es como hacia cooper o cobre. Igual también son como súper pigmentadas. No necesitas aplicar mucho producto. Pero me parece que están como súper cool. Y pues son de mis favoritas. Las cuido muchísimo porque pues sí son como súper preciadas. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado estos materiales. Por favor compartan conmigo qué materiales utilizan ustedes en cuanto a acuarelas. A lo mejor algunos que me recomienden que pueda también probar. Y a lo mejor hacerles un review. Espero también hacerles un video donde ya veamos en acción las distintas acuarelas con las diferentes marcas en diferentes composiciones. Y pues podamos como juntos revisar todo. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales donde me van a encontrar como Jusito en su tinta. Por allá estoy subiendo contenido que les puede parecer bastante interesante. Y también recuerden que tengo otros canales donde pueden ver otro tipo de contenido. Y también no olviden suscribirse y regalarme una manita arriba. Yo les veo la siguiente en un nuevo video. Bye. Bye.